Compartimos ya nuestro segundo bloque y no se olvide de seguirnos en las redes sociales Continúe entregándose a esta posibilidad de comunicación que le entrega Vida Sindical en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de Youtube Vida Sindical Oficial Mucho para compartir con ustedes mucha comunicación gremial que por supuesto lo hacemos con todo agrado y en nuestro diario online VidaSindical.com Allí la información es de todo el país y compartiendo precisamente todos los acontecimientos que por estos días no son tan agradables más allá de lo que nosotros mostramos socialmente porque los despidos y los cierres de fábricas y todo esto que ojalá ojalá que pueda acomodarse la situación económica del país para que no sigamos participándoles a ustedes de estas noticias tan tristes pero vamos ahora a lo que acontece socialmente por estos días que la gente está de vacaciones y bueno, ya acá están las imágenes la gente del sindicato de los mercantiles de la JEP y su escuela de verano y también el lugar que tienen de recreación en el ex Unión San Vicente allí un hermoso lugar para que la gente en Córdoba pueda disfrutar de la pileta, del asador y de todo lo que le brinda estos espacios tan dignos para los trabajadores aquí estamos del día hemos venido el día viernes hemos venido y bueno, gracias a Dios nos está tocando un hermoso día y bueno, aquí estamos disfrutando en familia yo vine con mi señora mi sobrino y bueno, aquí nos juntamos como todos los años con los compañeros y bueno y somos toda una familia digamos que estamos pasándola muy lindo gracias a Dios y bueno, y este hermoso día también que nos ha tocado y bueno yo trabajo en Casa Tonelo y en el cual muy agradecido a Chacón que podemos estar disfrutando estas hermosas vacaciones que en este tiempo podemos estar en estos lugares y bueno ya sí creo que en cada lugar en los campings digamos de las que uno puede disfrutar y eso es lo importante ¿no? que uno puede estar en este lugar y bueno venir y poder sentirse en familia y compartir y ayudarse unos a los otros ¿no? muchas veces cuando uno no tiene alguna cosa y bueno siempre brindando un dolor todos unos a los otros pero muy lindo gracias a Dios así que muy agradecido a cada uno de ustedes y bueno y también como dije a Pablo Chacón y bueno estamos disfrutando estamos disfrutando y muy agradecido y bueno muchas gracias por estar y bueno realmente que que ustedes también agradecer con la familia que estamos todos bien estamos acá en el camping de la JEC me llamo César Armanini estamos hace dos semanas con mi mujer mi hija primos primos tíos la estamos pasando espectacular gracias a Dios ha vuelto el sol a Santa María y está muy lindo muy lindo el lugar muy familiar perfecto un saludo para Pablo que ha invertido lindo acá y al último un saludo para Talleres que es lo más grande que hay en Córdoba que es lo más grande que es lo más grande Buenos días, gracias por la nota. Como vieron las imágenes del Club Unión San Vicente, que lo tenemos concesionado a JEC durante 20 años, nosotros ahí funcionan las piletas, donde es la sede de la Escuela de Deporte también. En inviernos funciona toda la Escuela de Deporte con más de 15 disciplinas y en el verano la funcionalidad de las piletas. El socio puede ingresar totalmente sin cargo, el socio y su grupo familiar que figuran en carnet. Y los horarios de atención son de martes a viernes de 12 a 20 horas y sábado y domingo de 10 a 20 horas. Es bueno destacar que quedan pocos minutos del centro, que está en el ejido urbano, que tienen las comodidades para ir a tomar mate. Inclusive si quieren ir a comer, tenemos un bar con precios muy accesibles, donde pueden comprar lo que quieran ahí. Vale aclarar que no es un camping, sino que es un club. Un club que tiene dos piletas con distintas profundidades, con las exigencias municipales, con el servicio médico, con los guardavidas. Invitamos a todos los socios que conozcan el lugar y aprovechamos también esta nota para decir que la Escuela de Deporte va a empezar su inscripción el día 20 de febrero. El 20 de febrero en el horario de 16 a 22 horas. Los requisitos son simplemente que tienen que llegar una ficha médica, está abierta al público general y el socio es absolutamente sin cargo. El hijo de afiliado, absolutamente sin cargo. Así que bueno, gracias por la nota y los esperamos en el Club Unión San Vicente. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos disfrutando de las instalaciones de Unión San Vicente. Bueno, todos los que estamos acá somos afiliados, disfrutando de la pileta, de los juegos, de todas las instalaciones, como ya dije. El día nos acompaña, gracias a Dios. Le doy un agradecimiento muy especial al Secretario General Pablo Chacón por permitirnos disfrutar de este espacio que, bueno, en la ciudad de Córdoba hay unos pocos. Y bueno, saludo para la Juventud Sindical Mercantil. Quiero invitarlos a todos los socios que están súper invitados acá al complejo. Está muy lindo. Bueno, yo soy la guarda de vía a cargo. Está abierto de 14 a 20 horas, de martes a viernes. Y de sábado a domingo de 10 a 20 horas. Así que están todos súper invitados. Está hermosa la pileta, muy lindo el parque. Así que bueno, los esperamos a todos y para disfrutar un hermoso día. Hola, me llamo Micaela. Muy linda la pileta, muy linda. En familia, compartir. Muy lindo todo. Muy, muy lindo. Descanso, muy lindo. Estamos pasando un día muy lindo, de sol. La pileta está espectacular. El agua, el predio, hermoso. Gracias, Pablo. Y gracias a Pablito. ¿Qué tal, Pablo? Pablo, te saludan las chicas. Las chicas del vivero. Es una buena alternativa. Las piletas están muy buenas, están excelentes. Así que se pasa lindo acá en la tarde. Estamos disfrutando de todos estos campings de la AGEC donde está muy bueno todo y toda la gente trabaja para que toda la gente la pasemos bien. Muy lindo el lugar, muy linda la atención también. Muy linda el agua. Muy lindo. La verdad que está muy lindo. Es la primera vez que vengo. Siempre voy a Altagracia, pero lo encuentro muy bien. La verdad que siendo afiliada del gremio da gusto venir acá. Es un espacio para que toda la familia mercantil lo disfrute. Excelente. ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias. La gestión de Pablo Chavacón. La verdad que hace siete años que soy afiliado y cada año nos sorprende. Cada verano estamos sorprendidos. Así que muchísimas gracias. Es un espacio hermoso para toda la familia. Yo creo que hace una vida que estoy acá porque hace muchos años que vengo al club. ¿Con quién? Con las mejores amigas, como todos los veranos. Mejor atendidas que nunca. Hace unas temporadas que estamos maravillosamente bien cuidados acá. Y bueno, pasándolo divino todos los días. Todos los días. Hola, me llamo Francisco. Y acá estamos con todos mis amigos de fútbol. Y nos juntamos acá en la pileta. Porque en el verano no tenemos pileta y todo eso. Y después de jugar fútbol, todo eso, nos vamos a la pileta. Acá estamos con los chicos. Venimos a jugar. Terminamos la temporada, todo. Y después empezamos a venir a la pileta a compartir momentos lindos. Y todo, todo tranquilo. Y nos juntamos todos los veranos acá en la pileta para pasar, compartir un momento entre amigos. Después de los entrenamientos, todo eso, siempre planeamos para juntarnos con los chicos acá. Así que está muy bueno. ¡Gracias! 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 Y después de disfrutar de estas imágenes, vamos a ir a una pequeña pausa. Y enseguida regresamos con más informes en Vidas Indicadas. ¡Gracias!